Al oído les damos una pésima noticia, se va de Ecopetrol Felipe Bayón o se fue, lo echaron, a quien van a poner, a una amiga de Irene Vélez, que va a hacer. Le cobraron a Felipe Bayón, doctor Fernando, su excelente desempeño en Davos, Suiza, hablando de la transición energética, mientras él hablaba con absoluta certeza del proceso de transición que lleva Ecopetrol, la ministra Irene Vélez simplemente decía, sin más ni más, que había que acabar el petróleo y el carbón porque no habría quien lo compre en el mundo y que ya tenemos las reservas suficientes. Entonces, documento que, entre otras cosas, doctor Fernando, ya asumió la Procuraduría de Investigación respecto a ese comportamiento de la ministra y lo que nos dicen entonces con la salida de Felipe Bayón, quien le cobraron hablar excelente inglés, ser un tipo muy preparado que llevaba dos gobiernos, había estado durante el gobierno de Juan Manuel Santos, estuvo durante el gobierno de Iván Duque y, por supuesto, un pedacito del gobierno de Gustavo Petro, quien desde un principio, aquí lo dijimos al oído, en septiembre, octubre, hablábamos de la posible salida de Felipe Bayón, cosa que se contuvo, ¿no?, porque no ocurrió en el momento en el que se había tanto ruido. Por ahora, por ahora, la petrolera tendría un nuevo director, hay nombres, uno de ellos es Ricardo Roa, quien es muy cercano, por supuesto, a Gustavo Petro, fue gerente de la campaña de Gustavo Petro desde enero del 2022, Roa fue presidente del Grupo de Energía de Bogotá entre el 2014 y el 2016, eso es la administración de Gustavo Petro en Bogotá, es un hombre que ha estado relacionado con el sector energético por mucho tiempo, lideró la transportadora de gas internacional TGI y la central termoeléctrica La Luna, empresa Energía de Honduras, entre otros cargos. Así que ese es el que se ve, pudiera ser el reemplazo de Felipe Bayón, que sale de la entidad el 31 de marzo. El 31 de marzo se va Felipe Bayón, una pésima noticia para Colombia. ¿Qué es lo que significa? Las reservas colombianas se irán reduciendo hasta que llegue un punto, en la medida en que no haya nuevos contratos, en que no vamos a tener el petróleo y el gas. ¿Qué necesitamos? Y nos va a tocar importarlo. Es así de grave lo que están planteando. Y como el rechazo de Colombia fue inmenso, casi unánime, entonces la señora ministra, ni corta ni penezosa, salió a dar unas cifras sobre el tamaño de las reservas, las actuales, inflándolas, como diciendo que es que no se necesitaban nuevos contratos, inflándolas con cifras falsas, falsas las cifras, mentirosas, hasta el punto que varios altos directivos del Ministerio de Minas, empezando por su viceministra, salieron a decir que esas cifras eran falsas y que además habían puesto los nombres de ellos, de esos verdaderos especialistas, a validar una información que era absolutamente falsa. Esto no tiene antecedentes en la historia de Colombia. Nunca había pasado una cosa así de grave. Entonces ya aquí no estamos en un debate técnico, porque en los asuntos de la técnica pues hay opiniones. Aquí estamos en un debate ético, moral. Si un ministro de Estado en Colombia o una ministra puede mentirle al país, puede engañar al país, puede falsificar firmas, porque al final cuando alguien lo pone a aparecer haciendo un informe que no hizo es como si le falsificaran la firma. Debe entonces la ministra de Minas renunciar inmediatamente. Y si no renuncia, el presidente Petro no puede jugar de alcahuetas y entonces que le pida la renuncia el personal. El sector minero energético representa el 40% de las exportaciones de Colombia. En menos de un bienio entre 2021 y 2022, los ingresos por regalías representaron más de 16 billones de pesos. Y solo Ecopetrol, la joya de la corona de Colombia, recaudó, logró en 2022, 52 billones de pesos. ¿Por qué insiste el gobierno nacional en jugar deliberadamente con este sector tan importante para nuestra economía? Primero, Gustavo Petro en campaña señaló que acabaría con la extracción de petróleo el mismo día que llegara la presidencia de Colombia. Acto seguido, pone a una filósofa como ministra en una de las carteras más importantes y estratégicas para la economía colombiana. Esa misma que, con informes de dudosa procedencia y en escenarios internacionales, va diciendo que acabará con la extracción y exploración de petróleo, con los contratos. Presidente, ministra, Colombia con su aporte del 0,4% o menos, no va a salvar el planeta acabando con su industria petrolera o descarbonizándonos. Lo que sí va a pasar es que nos vamos a empobrecer todos. Es indispensable que Irene Vélez salga de la cartera de minas y energía. Necesitamos a alguien capaz y con conocimiento de causa sobre lo que se está tratando en ese ministerio. Y ayer vimos una alcaldesa, como decía Papo esta mañana, desencajada, pero que yo le decía que estaba dudosa, desconcertada, dubitativa. Después de esa reunión que tuvieron en las horas de la noche. La alcaldesa de las T. Porque la lección que se da en la vida es que jamás debemos hacer lo que no queremos que nos hagan. Y la alcaldesa mintió en la campaña. Y algunos la acompañaban en esas mentiras. Y odiaban a personas por pensar distinto. Esa fue la lección que quedó. Y anoche, ¿qué pasó? Me dieron la razón. El contrato no se puede cambiar. Ya lo advirtió la Procuraduría General de la Nación. Porque sería detrimento patrimonial. Porque han comprado previos. Y porque avanza la primera línea del voto. Y ya en el Consejo de Gobierno del Paipa de Bogotá. Habían hablado de un escenario de poder confrontar con el presidente Gustavo Petro. Para que la candidatura de Claudia López a la presidencia no se destartale. No se desmorone. Mire, puras de él. Entonces, este consejo o esta ciudad debe salir a defender la movilidad de los bogotanos. La primera línea, la segunda línea. Claudia la tiene en una encrucijada el señor Gustavo Petro. Petro dijo, es que fue radical. Y dijo, es que se ha opciones. Aunque el gerente del consorcio chino, el mismo que a él le ha pedido los cinco conceptos, dijo, no se puede. Y la opción es ampliar de las 72 a las 100, que me parece perfecto. Pero y la platica. Ah, y también van a cambiar la ley de metros. ¿Cómo será la obsesión y el capricho que quieren cambiar la ley de metros? Estaremos preparados para eso, señor Gustavo Petro. Sensatez con Bogotá. Señor Gustavo Petro. Sensatez. Bienvenidos. Vamos a Ländern. Vamos a encontrar los últimos 9 puntos.